me explique esta vaina, expliquenme oye, vamos a quitarle la corriente al motor vamos a empezar con el mount y sigue funcionando ya lo desconectado enfoca aquí para que vean que no hay truco ni nada, ni nada, ni nada aquí está el cable que le trae corriente al distribuidor vamos a desconectarlo y sigue funcionando no es puta, ahora la bujía señores, señores, insólito no algo nunca antes visto somos dos mecánicos dos cerebros en estos kits y no damos que chucha puede estar pasando si es brujería, santería yo no sé que chucha una, va la primera dos, va la segunda tres cuatro y el hijo de puta está andando él es un maldito infeliz pero ustedes no saben que carro es este espérense muchacho este es un maldito tercer si no se han dado de cuenta ahora desconectale los abanicos el hijo de puta, ahogalo los abanicos están conectados y ya está funcionando ahora lo va a desconectar y quedan andando hijo de puta este carro, mira que podemos hacer aquí, explíqueme para ver Lely, explícame bueno, en realidad yo pienso aquí que hay un problema espiritual tanto espiritual puede ser porque hemos echado mente y puede estar, dice la mente mecánica del hombre que es el tiempo yo educo que es corriente corriente